Nos comprometimos con la comunidad de hacer visible la situación que estaba ocurriendo y de poder solicitar a los organismos que tienen responsabilidades en materia de fiscalización tanto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios como también la Subsecretaría de Salud respecto de aquellos temas ambientales. Esperamos en el transcurso de estos días estar con el Subsecretario Jaime Barro y tal como lo ha informado don Ronaldo Bruna, Superintendente de Servicios Sanitarios, ya se ha iniciado esta fiscalización exhaustiva a los distintos puntos de alcantarillado de la empresa Aguachañar y esperamos que sea el propio Superintendente el que se reúna con la comunidad para dar a conocer cuáles han sido los resultados de este estudio y de esta fiscalización que ha señalado ya el propio Superintendente. Es decir, para nosotros lo más importante y nuestra causa común son los ciudadanos, es tener la certeza en que ellos se van a encontrar bien desde el punto de vista de la salud y que los organismos de fiscalización realicen las tareas exhaustivas que deben realizar en el marco de las atribuciones de la ley para poder garantía, dar garantía a todos los vecinos y vecinas del Palomar. Nos preocupa la situación que hoy los liceos estén sin clases, sin sus jardines infantiles también, pero sobre todo nos preocupa la salud de la población. Así es que hasta no tener certezas desde el punto de vista de las resoluciones que emanen por una parte de la Subsecretaría de Salud, así como también de la Superintendencia, creemos que es necesario mantener este estado de alerta comunitaria, como así se han declarado todos los vecinos y vecinas en la localidad del Palomar. Bueno, desde la semana pasada conversamos con la diputada Proboste respecto a la preocupación que tienen varios vecinos del sector del Palomar en Copiapó, respecto de emanaciones de gases que estarían produciendo molestia tanto en los alumnos de los colegios como en los vecinos. Entonces lo que hicimos fue programar una fiscalización especial que se está llevando a cabo desde el día de ayer en la ciudad de Copiapó con más de 200 puntos, con mediciones específicas de gases en las redes de alcantarillado de la empresa Agua Chañar. Aquí queremos establecer si es que efectivamente hay una vinculación directa con la empresa sanitaria y si es que aquí hay responsabilidades. Y si hay responsabilidades, bueno, iniciaremos los procedimientos de sanción, pero también exigiremos a la empresa prontas soluciones para resolver el problema si es que proviene directamente desde la red de alcantarillado. Nosotros ya en la época de junio fiscalizamos en profundidad todas las redes de alcantarillado de la ciudad de Copiapó, después principalmente del proceso que se produjo de los aluviones. Entonces la red debe mantener siempre un nivel de continuidad importante para poder dar el mejor servicio posible a los ciudadanos de Copiapó.